Esta es otra entrevista para el hipogallos.com. Estamos con Mario de Ambato, un reconocido gallero. Mario, entre las cosas que me gustaría empezar por preguntarte hoy es, ¿qué hace un gallero si no está en una gallera? ¿A qué te dedicas? Bueno, lo principal es trabajar. Porque si no trabajo, no juego gallo. Si no trabajo, no juego gallo. Si no trabajo, no juego dinero. El gigallero debe tener dinero para jugar. Cuando no estoy trabajando, estoy gigallero. Es el que va yo, como uno de los chicos. Mucha gente, mucha gente se va a la discoteca, los galleros, vamos a nuestro criadero, darnos una vuelta. ¿Y qué es la familia, hermano? Bueno, la familia en la casa tiene que comprendernos. Como ellos tienen que comprendernos. Porque eso no es de ahora. Porque eso no es de ahora. Es de la sangre, del corazón. No, gallero es de nuevo. Le ganó a ti, le ganó a una fiesta. ¿Tu trayectoria en los gallos? Padre, abuelo, tío. Bueno, padre. Algo que a mí no me gustaría que mi hijo venda. ¿Por qué? Porque es mucho compromiso en amistades. O sea, lo único, lo único bueno de un gallero es las amistades que se promueve. Sí, porque un gallero tiene que ser amigo de otro gallero. Bueno, el gallero es la actividad. Es la palabra del gallero. Dinero nunca puede ser como gallero. Nunca puede ser como gallero. Lo único que pasa con gallero es que buenas amistades para los que tú te vayas, te reconozcan, te ven la mano. Con eso uno se siente confundido. Cuando te pela un gallero bien, pues, me voy a confundir. Cuéntame un poquito de tu criadero. Bueno, yo comencé como hace unos... Tengo 37 años, no sé cuánto tenía en los dos años. Con todo el mundo. Con un gallero por ahí, con una gallina por ahí, intentando comprarle a los amigos y le dando el consejo a los gallegos. Lo del gallero es que la amistad te hace que te den vida. Yo no confío en un gallero. Soy gallero que lo va a confiar en el corazón. Yo no confío en el corazón. Yo no confío en el corazón. Pero es que cuando un niño seca, se que es el corazón. Porque yo creo que es el corazón. Esa es mi forma de confiar. Yo no confío en el corazón. Yo no confío en el corazón. Porque yo sé que mucha es el corazón. Yo no vivo los años. Yo veo en el trabajo. Las cosas que hago. Algo me dice, pues, dame un gallo, dame una gallina, pues, el corazón, yo sé que. Y cuando lo sé, dame el corazón, que es del niño. Cuéntame actualmente, tu criadora, ¿con cuántos animales cuentas? Cada vez tengo más, menos de 240. Las cuadras, como todo el mundo, ¿no? Porque tengo todo bueno. Vengo de todo. Yo pienso que la persona que... Desde guaruchos, hasta galopino. La persona que te dice que tiene un criadero. Todos tenemos gallos juntos, gallos malos, incluso cuando enlazamos, no te sale todo bueno. ¿Qué haces con los gallos en los gallos? Yo voy a decir todo. Juego y pierdo baratos. O juego y pierdo cargos. Yo no le doy ni gallos a nadie casi, pero los gallos míos los juego, aunque sean malos los juego. ¿Por qué se pierden? Porque el gallo se ve con los pueblos. Te felicito, Mario, porque a diferencia de algunos galleros con los que he conversado, la mayoría prefiere descartar. Si. 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 Y bueno, esto fue una entrevista con Mario para Expogallos.com